Diego es el encargado de darle la victoria al equipo amarillo y por supuesto por el otro lado está Fernando elegido por Brandon. Y la victoria se lleva al equipo amarillo. A ver, Brandon, ¿por qué no desempató el capitán del equipo rojo en el desempate de la victoria del día de hoy? Estábamos hablando de eso ahí, bueno, nos reunimos tres segundos a conversar eso, que no sabía si ir yo o Fernando. Estábamos, bueno, estábamos indecisos. ¿Y a la indecisión? Porque, bueno, no sabíamos si Fernando era más rápido o yo era más rápido pasando la prueba esta. Y, bueno, al fin y al cabo Fernando no se, o sea, no quiso ir y dije, bueno, entonces voy yo. A todo lo que me acerqué, fui a traer mi casco y ya cuando me doy la vuelta veo que Fernando ya estaba con el casco puesto y preparado para partir. Y, bueno, entonces dije ya ni modo, digamos, que vaya él nomás. Y, bueno, fue algo que le faltó un poco de concentración, ¿no? Porque después él pudo haber llegado más rápido que Diego a la campana. Ahora, ¿en un futuro el capitán va a dar la cara por el equipo en las competencias de desempate? Claro, siempre, digamos, ¿no? Pero, bueno, ahora yo le pregunté a Fernando porque... Y, bueno, pero cualquier otra prueba que tú quieras faltar, entre los capitanes o con quien sea, fui yo. Ahora, ¿cómo va a ser el rol de capitán de Brandon en el equipo rojo? Bueno, estar bien atento a todas las personas que entrenen y que no entrenen. ¿Por qué el capitán del equipo rojo el día de hoy no apoyó a su equipo en competencia? Porque lo vimos que seguía en su esquina donde siempre para. O sea, que no había apoyado, ¿no? Pero es que, o sea, medio que ya para qué venir si Valeria se iba equivocando tres, cuatro veces, digamos. O sea, ya era algo imposible que pase y que mis otros competidores lo alcancen. ¿Cómo va a cambiar eso en la actitud de sus compañeros? Porque vemos que aún siguen habiendo competidoras y competidores quienes lo entrenan. Vamos a tratar de solucionarlo eso. Ojalá que se nos dé. Veremos con el tiempo, ¿no?, qué sucede con ese tema.